Para ser maestro de la medicina es muy difícil. Tenemos que estar bien convencidos para aceptar la medicina porque vienen muchas pruebas. Yo he sufrido mucho, por ejemplo, estar seis meses, cuatro meses, ocho meses sin azúcar, sin sal, sin mujeres. Es una vida muy complicada y empiezas a desgazar, gastarte, empiezas a ser flaquito, pero tu espíritu es fuerte. Dietado, pión, catagua, niurao, chihuahuaco, tabaco, todo eso es dietado. Empecé mi primera dieta como medicina para poder sanar. Con la dieta de la planta, la última planta que hice fue el niwirao. Es como que ya estarías iniciando una formación nueva. Porque ahí espiritualmente estás ya en una universidad empírica, estás en una universidad de aprender y tienes y hay reglas claras en la medicina. Qué debes hacer y qué no debes hacer. Ahora mayormente ya están casi olvidándose la cultura shipiba, así, en curar. Cómo se puede curar, algunos no saben. Cual es la preparada, no lo saben. Depende que tú sepas de saber las plantas, cómo curar o cómo preparar. Cómo se puede curar, cómo se puede curar. Cómo se puede curar, cómo se puede curar. Cómo se puede curar, cómo se puede curar, cómo se puede curar, cómo se puede curar. Son profesionales empíricos. Mi mamá no tiene título aquí, dice a nombre de la nación, pero a nombre del pueblo shipibo tiene un conocimiento muy fuerte. Es ya doctora, doctora empírica. Sus medicinas le tienen como doctora. Eso es nuestro objetivo que queremos lograr. Que tengamos profesionales de la medicina científica y de la medicina tradicional.